Estamos hoy en compañía de Aguas de Bogotá que vienen realizando el trabajo de limpieza de nuestra quebrada a la salitrosa. Invitamos a toda la comunidad a cuidar de ella sin arrojar basura y mantenerla limpia como ellos la dejan. En este momento están haciendo Aguas Bogotá la limpieza de la quebrada a la salitrosa. Es muy importante esa limpieza porque de esa manera las aguas van a llegar en una forma más limpia al humedal de la conejera. Solicitarle a la comunidad que estén pendientes y que ayuden a evitar que arrojen basuras a la quebrada.